Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy tenemos un video nuevo de la nueva sección que se llama ¿Y tú qué harías? En esta ocasión queremos empezar agradeciendo a Jonathan. Jonathan fue el seleccionado en este video porque creemos que su situación puede aplicar a varias personas. También agradecemos a las demás personas que se tomaron el tiempo y que nos brindaron la confianza de compartirnos su situación. Vamos a seguir seleccionando a más personas para que más y más de ustedes puedan aplicar a programas similares. Los invito a que sigan comentando, recuerden su situación actual, por favor no pongan nada de datos personales porque alguna persona podría hacer mal uso de su información. Bueno, vamos a comenzar. Para empezar, el perfil de Jonathan es una persona de 40 años, es soltero, a él le gustaría ir a Quebec o a Alberta. Estudió Ingeniería Química e Industrial, tiene 10 años de experiencia y su nivel de inglés es básico. La primera buena noticia es que puedes aplicar para ambas provincias, para Quebec o para Alberta. Lo primero que te quiero decir es que va a cambiar el tiempo de espera. Para Quebec, el tiempo de espera para la residencia permanente es de 3 años 10 meses. Y para Alberta es aproximadamente 1 año. Bueno, vamos a comenzar con Alberta. Y aquí la opción más fácil es entrar por Express Entry. En la categoría de trabajador calificado. Vamos a ver los requisitos. Para el programa de Express Entry tienes que tener experiencia. Y te piden un mínimo de un año de experiencia en trabajos tipo A, B o 0. ¿Qué es esto? Bueno, hay una como clasificación que se llama NOC, N-O-C, que clasifica los trabajos según su dificultad o según tienen ciertas características. Tienes que buscar tu trabajo en qué categoría entra. Aquí te voy a dejar el link de donde lo puedes buscar. Y bueno, en este caso, él cumple con esta categoría porque su trabajo entra dentro de la categoría A. Su número de NOC es 2134. Entonces cumple totalmente con este requisito. El segundo requisito es la educación. Y para esto se puede realizar una evaluación de credenciales que se llama ECAR. Hay diferentes instituciones que hacen este procedimiento y la más conocida es una que se llama WES. Este trámite lo pueden hacer desde su país. Y también en la descripción del video les voy a dejar el link de donde pueden solicitar este trámite. También pueden hacerlo con otras empresas, pero esta, la WES, es la más conocida. Básicamente, este documento tienes que pedirle a tu universidad que mande qué materias llevaste y todo eso para que esta institución te pueda decir a qué equivale tu educación. No es una equivalencia, aclaración. Solamente te dicen es igual a este grado, pero no es una equivalencia. El tercer requisito es cumplir con la admisibilidad. Y aquí básicamente es tener buena salud y no tener antecedentes criminales. Recuerden que toda esta información y los requisitos los pueden checar en la página oficial de Canadá, que siempre les dejamos en la descripción de los videos. El siguiente requisito es uno de los que más más nos preguntan, que es comprobar los fondos. En este caso, a él le pedirían un total de $13,213 dólares, porque viene él solo. Pero aquí les vamos a dejar una tablita donde diga si vienes con más personas o con tu familia, cuánto dinero debes comprobar. O en caso de que encuentres una oferta de trabajo, no necesitas comprobar fondos. Pero, ¿cómo consigo una oferta de trabajo? Bueno, aquí también hay una solución. Puedes ir a ferias de trabajo desde tu país, o puedes contactar directamente a empresas canadienses que se dediquen a reclutar extranjeros. Y otro requisito son los idiomas. Es necesario pasar una certificación de inglés y una de francés. En el caso de inglés puede ser el CELPIP, y en caso del francés puede ser el TEF Canadá. En este programa los requisitos de idiomas son los mínimos, que es un CLB4 equivalente a un B1. En este caso, él ya cumple con el inglés básico, pero ahora tendría que aprender francés. Bueno, estos fueron los requisitos para entrar por Express Entry a Alberta, pero ahorita algunos programas están pausados. Aún así, en Express Entry hay una opción que se llama nominación provincial. ¿Qué es esto? Básicamente, la provincia te elige como un candidato para vivir ahí, y esto también es posible. Este programa está activo actualmente, los otros están pausados, seguramente se van a activar después, pero bueno, vamos a seguir con este que ahorita está vigente. Quiero aprovechar este momento para invitarlos a suscribirse al canal, si aún no lo han hecho, y si les está gustando este video, también le pueden dar like, me ayudan mucho con eso. También pueden activar las notificaciones para que estén súper pendientes y sepan cada que subamos un nuevo video de esta sección o de la sección normal. Los requisitos para una nominación provincial en Alberta son los siguientes. Tener un perfil en la página de Express Entry, ese lo pueden ir creando desde ahorita, y solamente van poniendo su información general, y poco a poco lo van actualizando. No tienen que mandar nada aún, solamente creen su perfil. El siguiente requisito es mencionar que tienes interés en Alberta, esto se hace en el perfil de Express Entry. Y el último requisito es tener 300 puntos en CRS. ¿Y qué es el CRS? Bueno, esto básicamente es un sistema de puntaje que te da estos programas de Canadá. Básicamente te evalúan según tus características, tu trabajo, tu edad, si tienes familia o no, los idiomas que sabes. En este caso, aquí nos encontramos con la primer barrera, ya que al saber inglés básico, y en este caso se aprende francés básico, pues los puntos no serían suficientes. Contando las características actuales, y que sepa un inglés y francés básico, él juntaría unos 194 puntos, lo que recordemos no son suficientes en este caso, necesita 300. Pero únicamente con cambiar su puntaje de inglés básico a inglés avanzado, y lo mismo con francés, sube bastante su puntaje. Ahora llegaría a 338 puntos, lo que ahora podemos ver que son suficientes para poder aplicar. Entonces, ¿qué debe de hacer? Bueno, lo primero es empezar a crear su perfil en Express Entry, y también ponerse a estudiar y a practicar, buscar un poco más sobre las certificaciones que necesita, en el caso de los idiomas, para que cuando sea el momento y tenga que pasar los exámenes, lo haga con un buen puntaje, y sean los puntos necesarios para poder aplicar. Un punto importante aquí, si es que conseguiste la oferta de trabajo, puedes venir a Canadá, mejorar tu inglés y tu francés, en ese periodo en lo que esperas para poder aplicar, y bueno, va a ser más fácil para ti, poder alcanzar un nivel intermedio avanzado. Y pues aquí también debo mencionar, que claramente mientras más tardes en conseguir los puntos, pues más vas a tardar en conseguir tu residencia permanente. Bueno, estos fueron los requisitos para Express Entry en el caso de Alberta, y ahora vamos a continuar con el caso de Quebec. ¿Qué pasaría si él decide elegir Quebec? El primer requisito es obtener una oferta de trabajo. Recordemos que lo podemos hacer en ferias de empleo, o llamando directamente a empresas que contraten a extranjeros. En este caso, recuerden que tienen que ser empresas de Quebec, o también pueden buscar en la página de Quebec Entête, que es un programa directamente del gobierno de Quebec, para ayudar a personas del extranjero a venir a Quebec. El segundo requisito es trabajar en Quebec por dos años, y el tercer requisito es pasar el examen de francés, con un nivel intermedio avanzado. Una vez que cumplas con estos requisitos, el cuarto requisito es solicitar el certificado de selección de Quebec. Es como la nominación provincial, pero de Quebec. Y después de esto, puedes aplicar a la residencia permanente. Más o menos van a ser de unos 15 a 17 meses de espera, más los dos años que estuviste trabajando, por eso nos da un total de unos tres años, nueve meses aproximadamente. Recordemos que va a depender en qué tan pronto juntes los requisitos para poder aplicar. Recordemos que el programa de Express Entry tarda seis meses en darte una respuesta, una vez que hayas concluido con todos los requisitos. Y bueno, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado, espero que les sirva. Los invito a que sigan comentándonos cuál es su situación actual. Recuerden, sin poner información personal, para que nadie haga mal uso de esta información. Y bueno, nosotros podamos seguir apoyándonos. Nos vemos pronto.